Las fuerzas de seguridad iraquíes utilizaron rifles de perdigones para dispersar a los manifestantes antigubernamentales del área del puente Sinag en el centro de Bagdad el jueves. Los manifestantes arrojaron piedras a la policía antidisturbios. Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes heridos recibieron primeros auxilios en el lugar. La violencia continuó durante una segunda semana en la capital iraquí, donde las fuerzas de seguridad utilizaron pistolas de perdigones por primera vez en el movimiento de cuatro meses en el que la policía mató a los manifestantes con balas y gases lacrimógenos. El país también vive un enfrentamiento político por nombrar al próximo primer ministro. El presidente de Irak ha dado a los bloques políticos rivales una fecha límite para el 1 de febrero para seleccionar un primer ministro. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.